Música Estamos realizando este taller básicamente para poder ver qué recursos hay en la ciudad de Alicante a nivel de asociaciones, de tejido asociativo. En este momento nos hemos centrado en lo que es la acción social y ONGs. Entonces lo que pretendemos en esta primera parte del taller es diagnosticar un poco qué tiene cada asociación y qué carencia se encuentra en lo que es el tejido asociativo de Alicante y también qué puede ofrecer como asociación a las demás. A partir de ahí pues hace un trabajo con mapas para ver qué otro tipo de espacios utilizan que no son el propio de su asociación, con quién trabajan cuando trabajan colectivamente con otros, a qué espacios se dirigen para pedir subvenciones. Música Consiste en dos cosas, que la gente primero ubique dónde están ellos en la ciudad de Alicante y luego que en ese mapa vayan trabajando las diferentes redes con las que se mueven. Redes en el ámbito de actividades, en el ámbito más social, de dónde van a formarse, por ejemplo, también, dónde van a pedir subvenciones. Un poco que ubiquen en el mapa todo lo que se mueve alrededor de las asociaciones vinculadas con la cooperación o con el ámbito más social. Es gente que todos trabajan en el mismo ámbito del asociacionismo, todos trabajan en acción social, todos trabajan en cooperación y lo primero que nos ha dicho uno es que él nunca se había visto con los demás, o sea, no sabía quién eran los demás y ha habido que presentarse porque no se conocen siendo gente que trabaja en el mismo ámbito. Música Y a través de esa llegada de información de nuestra problemática sea la Administración Pública quien modifique los criterios que tiene para llevar a cabo la actividad del tejido asociativo. La verdad es que estamos haciendo una gran reflexión aquí, como podéis ver con los POSIT y viendo las carencias que tenemos, las necesidades que hay y las potencialidades y cómo realmente podemos unir toda esta energía y esfuerzo para hacer algo en común y para tirar para adelante. Nos sirve para crear una red de asociaciones y conocernos unos entre otros para poder ayudarnos a realizar cualquier tipo de cosas o actividades en Alicante. Música El resultado final lo que pretende es eso, establecer una red de relaciones y sobre todo una red de compartir recursos. Lo bueno es que hay un espacio como este que ya es un recurso en sí mismo, o sea, a partir de este taller que estamos haciendo aquí, este espacio de camo en las cigarreras ya se abre a poder ser uno de esos espacios temporales en los que aquí vengan y pasen cosas. Música